...es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿De qué es que conocí a papi? Tu papá y yo éramos viejos amigos. Tete, ¿crees que no me he dado cuenta que todavía usas el mismo perfume? Tú debes aprender que hay sentimientos que perduran. No estás loca. Grite pa'l carajo. No. Me lo tiene que decir ella. ¿Dale? Pues dale.